¿Cuál es la gran lucha que tuvo esta noche en contra de Máscara Dorada 2.0? No, ninguna gran lucha. Máscara Dorada 2.0 para mí sigue siendo la misma panterita de hace unos meses. El mismo, el mismo, el mismo, el mismo gatito. Una noche de suerte, cualquiera la tiene. Y esta noche tuviste bastante suerte al derrotar a un luchador de la clase de Sobrano Junior. Pero ¿sabes qué? Eso, aunque haya sido suerte, es de prohibirte. Porque derrotarme a mí no es fácil. Y Máscara Dorada, esta noche, esta noche te acabas de echar a un alacrán a tu espalda. Porque el Sobrano Junior, una vez que le pican la cresta, una vez que le enciende la mecha, no hay cómo pararlo. Y Máscara Dorada, voy, voy detrás de ti. Estabas dominando, lamentablemente la lucha. La lucha la mía, lamentablemente me confié. Te lo repito, Máscara Dorada tuviste un poco de suerte, pero bueno, suerte la tiene cualquiera. Suerte la tiene hasta la América quedado campeón. Pero, Máscara Dorada, no sabes el enemigo que te va a echar encima. Así sea, en la arena México, en la arena Puebla, o tenga que venir hasta Guadalajara, te voy a destrozar y voy a acabar con ese joven que acaba de ganar la leyenda de plata. Yo seré, yo seré quien lo entierre y quien lo imponga en su lugar a ese gato, a esa gata, a esa pantera, como quieran llamarlo. Ya son varias las semanas que vienes haciéndole la vida imposible. Y serán los años, serán las décadas, porque patrita del ring, esto apenas comienza. Y el Solano Junior será tu primero y último rival. Porque después de mí, no te van a quedar ganas de volverte a subir a un ring, o de volverte a enfrentar a un luchador de mi base. ¿Pues carece un malo directo por su máscara? Ah, no me interesa su máscara. Creo que, al menos va pasando esto. Primero lo voy a humillar, primero lo voy a destrozar. Y ya que, que se sienta bastante humillado, que ya no quiera venir a trabajar, que ya no quiera venir a pararse arriba de una arena, que tenga miedo a enfrentarse a su gana, ese día, ese día voy por su máscara. Mientras, mientras se va a dar las palizas, las palizas de tu vida. ¿Vas a jugar con él? ¿Quién dice? Sí, va a ser mi juguete más que nada. De aquí en adelante va a ser, va a ser mi juguete. Y yo seré quien mueva los alambres, quien mueva los cables de tu carrera. Porque yo voy a ser esa piedra, esa piedra de los zapatos. ¿Será que Soberano Junior está buscando nuevos rivales, ya que Dragón Rojo y Templario tienen compromisos? ¿Compromisos? Dragón Rojo, Templario, un par de cincones, un par de abladores. Se la pasaron hablando, se la pasaron diciendo que querían una lucha de máscara contra máscara contra el príncipe de Arvin. Que querían, máscara, querían acabar con mi misterio. Llegué de una lesión, le firmo el contrato al Guerrero León. Le firmo un contrato de máscara contra máscara. Se lesiona. Cuando regresa a esa lesión, lo primero que hace es buscar al rival más débil, que es Dragón Rojo. ¿Le tuviste miedo o qué pasó? Dragón Rojo, otro luchador que se cansó de armar, se cansó de decidir. Lanzó la mano para el 89 aniversario. En el 90 aniversario, ¿qué pasó? Le hicieron miedo enfrentarse al príncipe del ring. Pero, sea cual sea el resultado de este 90 aniversario, sea cual sea el ganador, ya sea el Guerrero León, ya sea el Dragón Rojo. Que quede de pie. Y lo más así les digo. En el 91 aniversario, la máscara de que quede de pie va a ser mía. Porque esa rivalidad era mía. Y ustedes, un par de chismosos, se le pidieron a la fiesta del príncipe del ring. Y es algo que jamás les voy a perdonar. Porque la fiesta del 90 aniversario, números cerrados. Esa fiesta era una fiesta soñada para la carrera soberana. Y ustedes vinieron a meterse. Y es algo que jamás les voy a perdonar. Y ya les dije. Que quede de pie en este 90 aniversario. En el 91 no va a correr por ahí una suerte. Y en el 91 aniversario, esa máscara y ese rival va a quedar en mis pies.